Bienvenido a bordo de este vuelo de la compañía World2Fly en colaboración con este podcast Medita con Sandrine y donde podrás encontrar más meditaciones en mi canal de YouTube. La compañía aérea World2Fly ofrece la oportunidad en todos sus vuelos de poder elegir entre varios tipos de meditación, desde relajación hasta ayudarte si se tiene miedo a volar. También existen varias meditaciones para tranquilizar la mente. Si tienes fobia a volar, encontrarás meditaciones especiales para cuando haya turbulencias o incluso para prepararte para el despegue o aterrizaje. ¿Sabes por qué la gente tiene miedo a volar? Detrás de ese miedo hay varias razones que les pueda causar esta ansiedad a volar. La claustrofobia, por ejemplo, es un trastorno de la ansiedad en el cual, como su nombre indica, se sufre un miedo a estar encerrado en un lugar que la persona cree que no va a poder salir o que se va a asfixiar por falta de aire. En este caso, nos situamos en el interior de un avión. Este miedo incontrolable se debe a pensamientos irracionales sobre las consecuencias catastróficas que en ese momento podría ocurrir, o por no tener el control de la aeronave, o por el desconocimiento sobre qué son las turbulencias y por qué se están produciendo. Este pequeño consejo es el que siempre intento explicar a aquellos pasajeros que tienen fobia a volar. La primera R es reconocer cuando estás empezando a sufrir la ansiedad. Reconocer las primeras señales del cuerpo. El ritmo cardíaco empieza a aumentar. Aquí hay que empezar a tomar el control de la respiración y pasar a la segunda R. Reaccionar. Reaccionar ante esa emoción. Tomar el control del cuerpo y de la mente. No alimentes la mente con pensamientos negativos. El avión se mueve, sí, y no pasa nada. Son sólo turbulencias. El avión no se va a caer. El comandante encenderá la señal de cinturones para que los pasajeros se los abrochen y así evitar caerse o hacerse daño. Las turbulencias son movimientos de masas de aire, el encuentro de aires fríos y calientes. Por eso, es mejor no alimentar esos miedos que nos pueden surgir en la mente. Si llegaras a ese estado, pasa a la tercera R. Respirar. Toma unas cuantas respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con suavidad y con lentitud. Tomando plena conciencia del momento presente. Cuenta cuánto aire inspiras y cuenta cuánto aire exhalas. Mira a los tripulantes de cabina y verás que todo está bien y que todo está controlado. La tripulación está entrenada para cualquier imprevisto que pueda surgir en el avión. Así que quédate tranquilo. Y pasa a la cuarta R. Relajación. Intenta observar la situación presente. Comprueba que ese miedo está únicamente en la mente y realmente no hay nada que temer. Relájate. Relájate. Así que recuerda. Reconocer. Reaccionar. Respirar. Relajación. Elige cualquier meditación que sea la adecuada para cada fase del vuelo. Busca la comodidad en el asiento. Reclina el respaldo. El cinturón de seguridad debe estar abrochado y visible para que la tripulación lo pueda comprobar en caso de haber turbulencias y así no molestar a los pasajeros. Disfruta del placer de volar. El avión es el medio de transporte más seguro que ha inventado la humanidad. World2Fly es una compañía innovadora y segura. Ahora llegó el momento de disfrutar del vuelo. Cualquier cosa que necesites no dudes en consultar a cualquier miembro de la tripulación donde estará encantada de atenderte. Si es la primera vez que entras en el mundo de la meditación, te invito a que lo pruebes en este preciso instante. Ya que disponer de tiempo libre no es fácil en esta vida tan ajetreada en la que vivimos. Así que ahora es el mejor momento para soñar despierto y disfrutar de tu vuelo hacia el paraíso. ¡Feliz vuelo!